Vamos a regresar hasta el Jockey Plus, en donde esta mañana se ha producido un violento asalto a la tienda iShop, que se encuentra dentro de este recinto comercial en el distrito de Surco. Delincuentes vestidos con ropa de vigilantes, agentes de seguridad, ingresaron hasta el mismísimo centro comercial, ingresaron, maniataron a los trabajadores de este local y finalmente se llevaron costosos equipos de teléfonos celulares, tablets, entre otros, que se venden en este lugar. Luego escaparon, todavía está la policía en el lugar, tal y como lo estamos viendo en estas imágenes, está conversando con los trabajadores que fueron agredidos por estos sujetos, están también tomando huellas, e imaginamos que también revisando las cámaras de seguridad que deben haber en el lugar, para ver por dónde ingresaron y por dónde escaparon estos sujetos. Hay que recordar que esta no es la primera vez que se produce un hecho de esta naturaleza en este centro comercial, en el 2018 una joyería fue asaltada, también de manera violenta, por delincuentes que ingresaron armados, en esa oportunidad con armas de largo alcance, hasta la mismísima joyería, sustrayendo valiosa mercadería. En cualquier momento tendremos información actualizada en vivo desde el Yokey Plaza sobre este asalto.